Hoy en la casa de los famosos, bueno la jefa les ha dado una visa importante a los famosos y es que el día de hoy se tienen que preparar con ropa cómoda para el reto que van a tener esta noche y como sabes uno de ellos se va a poder salvar de la nominación así que esperemos que las chicas de mar no utilicen tacones ya que en una prueba la del dominó utilizaron tacones Brigitte y Gala esta vez es muy importante ya que dentro de ellas va a definir realmente si la prueba la superan o no los demás ya que Agustín va a ir por todo a por ese lugar en la gran final mientras tanto lo que Sara está durmiendo y si las chicas se llevan sus 2 a 3 horas frente al espejo y está a punto de empezar la pre gala donde nos van a anunciar de que se trata lo que es esta prueba donde si van a buscar a alguien como finalista además de esto como puedes ver Brigitte se ve también al igual que Gala con ese gran peinado y mientras tanto bueno Agustín estaba durmiendo o sea literalmente estaba descansando para evidentemente llevarla con todo en lo que es la prueba además de esto sabemos muy bien que se viene a cabo lo que es la novena eliminación este domingo si definitivamente la novena eliminación va a dar mucha polémica porque si es alguien de mar wow va a revolucionar las redes de que la gente no quiere que saquen a mar sin embargo pues a veces ya también es como algo necesario vimos a Brigitte estando llorando de que no tiene el exterior y ya lo extraña como tal las personas de afuera y demás pero bueno vamos a ver que sucede a esta etapa de llegar a la final incluso mencionaban y por qué no llegamos los 6 bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de lo que pasa en la casa nos veremos en un próximo video